Vocal en 9023, Matrix number SA3013, Tú y mi canción, Romero y González. Entregándole a otro el corazón, que dejaste un humilde cancionero, en ti se siente para siempre tu canción. Cuando vibre el sonoro a mi guitarra, se oyerá mi canción por todo el mundo, y verás que en mi pecho existe el llanto de las notas de mi canto vagabundo. Recordarás el nombre que olvidaste, y sufriendo el dolor de tu traición, oyerás que triste mi guitarra, te dirá lo que sudo por tu amor. Muchos besos te mandan mis canciones, y no guardo por ti ningún rencor. Si mil veces has pensado en olvidarme, no me olvides que lo ruego por favor. Ya quedó mi guitarra abandonada, si ella hablara contaría mis afecciones, y quisiera que estar en tu regreso, dos almas y dos tiernos corazones, dos almas y dos tiernos corazones.